Se encuentran a disposición del Ministerio Público del Fuero Común tres sujetos relacionados con diferentes delitos. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech, nos comenta al respecto. No están detenidas, están presentándose ante el Ministerio Público dos por violencia intrafamiliar y uno que cita detenida por robo. Entonces es la que se está investigando ahorita, está sacando toda la información al respecto de esta persona. Con relación al caso del detenido Irvin Zárate, quien está acusado del delito de robo de una bicicleta, el comandante aseguró que se investigará si no está involucrado en otros delitos. Lo detuvo su obra pública, entonces le estamos haciendo las investigaciones con cuál está relacionado y su modo de operandi. Los otros, la señora pública lo puso a disposición del Ministerio Público. De los detenidos Francisco Pech Sabido y Eric Castillo, que están involucrados en el delito de violencia intrafamiliar, Peraza Pech explicó que será el Ministerio Público del Fuero Común quien determine su situación legal. Ellos ya, el Ministerio Público determinará su situación jurídica, no nosotros. Únicamente nosotros lo investigamos, está relacionada con otras averiguaciones previas y a la vez se le presenta ante el Ministerio Público. Sin embargo, el comandante de la Policía Judicial aseguró que todas las personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público son investigados para descartar su participación en otros delitos. Nosotros estamos investigando a toda persona que llega detenida con nosotros o que se traiga para presentarse. Hace una investigación a fondo con relación a sus modos de vivienda, a sus modos de operandi. Así es, porque hay robos pendientes y hay que quedarnos, perdón, no están involucrados estas personas. Y a la vez, si estas personas las identifican por la ciudadanía, que proceda a poner la denuncia y que se acerque con nosotros sin temor. Nosotros únicamente cumplimos con nuestro trabajo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.